Una pulsera Jenny Alves es más, se siente traicionada. Qué horrible, no se lo deseo a nadie que tu cumpleaños aparezca, tu vez de 10 años con la nueva pareja, es una humillación, es horrible. Es horrible, pero gracias a Dios, Dios me mandó un mensaje, un mensaje divino que me aleje para siempre de esta persona. Entre sollozos, Susana Díaz mostró su lado más vulnerable ante nuestra cámara. Jamás imaginó que el hombre con el que había compartido una década de romance se apareciera en la celebración por sus 50 años. Además, confiesa que se siente traicionada, por la que creía era una buena amiga. Que tú tengas una amiga, sabiendo que tú, tú es tu amiga, sabes que tienes una relación de 10 años con una pareja. Yo voy a invitar a mi compañera, a una tipa que se mete en una relación de 10 años, no, no es mi amiga, nunca lo invité. Esas manías de tirar jarras, ¿quién te las enseñó? ¿Andy B? Yo no he tirado jarras, yo le he tirado cerveza. Pero con una jarra, pues. Pero con la jarra, no, el líquido, el líquido de la cerveza, por eso te digo. Pero le cayó también la jarra, la jarra casi le cae, imagínate. No, no, ha sido el líquido, agarré el líquido, así le tiré el líquido. No, no soy ignorante, tarada, de tirarle una jarra para que me denuncien, pues. Uno tiene que pensar que todas las cámaras están alrededor, por una torta no hay lesiones graves. ¿No recordaste la escena de Andy B en tu matrimonio? Ahí era otra cosa, ahí volaban jarras, vasos. Negó rotundamente que se haya quedado con la pulsera de oro de la brasilera. No teme a la denuncia que sentó la vapuleada Jenny Alves, Susana tendrá que responder por sus actos. Se va a ponerme la denuncia, ¿acaso hay lesiones graves? ¿Tirarle una torta en la cara hay lesiones graves? Esta cree que una es ignorante, yo también tengo mi pulo de abogado. Si ella quiere denuncia, yo también la voy a denunciar, porque ella me está difamando, me está ofendiendo. Ha ido a una fiesta privada, a meterse, a humillarme, a provocarme, y en total que yo no me voy a dejar que me guíen, yo soy hembra que se respeta. La Díaz los ha calificado de oportunistas, por quererse colgar de su mediática fama. Les pide tener más cuidado con sus comentarios, porque de lo contrario, podría demandarlos por difamación. ¿Cómo puede ser posible que el otro me diga que yo soy el demonio? Y la otra, la que parece las viejas amistades, parece mi abuela más arrugada que yo, entonces que se me ha metido el diablo. Los demonios son ellos, porque Dios me mandó un mensaje que me aleje de los demonios, porque él nunca jamás fue a la misa. Yo he estado 10 años con él y siempre le decía, pero otro platito de la iglesia hay que usar misa. Nunca en los 10 años de un señor que lo conozco jamás ha ido a una misa, nunca jamás. El demonio es él y yo me tengo que alejar de todos esos demonios que me están estormentando y se quieren pegar a mi lado. En tiempos de crisis laboral para el trigo, estos escandaletes se han convertido en una mina de oro. Todos quieren tenerlos como protagonistas estelares de eventos masivos. Este fin de semana prometen una nueva reunión. Que me presente este sábado 5, por ahí he escuchado que me lo van a contratar. O sea, ¿qué es lo que quiere ella? Que la contraten. Pero yo solamente le digo a los señores de la discoteca de gala de ventanilla que por favor, en un horario que yo no esté. Yo soy una profesional, yo me subo a mí, al ser me corona como la reina de primavera, si yo subo por otro lado yo me bajo. Y no se lo pueden perder, cualquier cosa puede suceder. Ojalá que ya no sucedan más cosas así. No, pero antes de alejarse de Jenny creo que se tiene que alejar de esa coronita. No queda muy bien.